Si tú te crees que como amante conmigo no has fallado Qué equivocado Si tú te crees que en tanto tiempo dolor no me has causado Qué equivocado Puedes borrar esa sonrisa, guardar tu orgullo varonil Y tan tranquilo tragarte tu sorpresa Qué equivocado Si tú te crees que tantos años me obligan a quedarme Qué equivocado Si tú te crees que para mí tú eres necesario Qué equivocado Puedes borrar esa sonrisa, guardar tu orgullo varonil Y tan tranquilo tragarte tu sorpresa Qué equivocado Porque de ti me he saturado y yo sin ti puedo vivir Te puedes decir que equivocado, que equivocado Puedes decir mil cosas nuevas Puedes pensar lo que tú quieras Te puedes decir que equivocado, que equivocado Si tú te crees que tantos años me obligan a quedarme Qué equivocado Si tú te crees que para mí tú eres necesario Qué equivocado Puedes borrar esa sonrisa, guardar tu orgullo varonil Y tan tranquilo Y tan tranquilo Y tan tranquilo tragarte tu sorpresa Qué equivocado Porque de ti me he saturado y yo sin ti puedo vivir Te puedes decir que equivocado Te puedes decir que equivocado, que equivocado Puedes decir mil cosas nuevas Puedes pensar lo que tú quieras Te puedes decir que equivocado, que equivocado Porque de ti me he saturado y yo sin ti puedo vivir Que equivocado Te puedes decir que equivocado Más... 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 Más...